Bueno y de cara a las elecciones generales en Costa Rica, el candidato presidencial Antonio Álvarez de Santi del Partido Liberación Nacional explicó que el arbitraje que sostiene con Panamá por tierras pertenece a su ámbito personal y que no interferirá con sus políticas internacionales en un eventual gobierno. No, ninguno. Además me parece que la sentencia de ese conflicto, y bueno, primero no usaría la palabra conflicto, sino ese diferendo legal, creo que estará resuelta antes de mayo, ya todo está listo para que se dicte sentencia, pero además vivimos en regímenes de derecho, no puede ser posible que alguien tenga un juicio y se vaya a generar un disgusto. ¿Cuántas personas no tienen diferencias, no tienen que someter al arbitraje relaciones comerciales o incluso relaciones personales? Y me parece que no tiene ninguna trascendencia, es un hecho de lado, es un hecho del campo privado que no tiene por qué afectar ninguna ni otra vía.